¿Quién es el hombre más sexy del gobierno de Milley? Santiago Caputo se mueve casi entre las sombras y es el asesor más influyente del gobierno de Milley, elegido especialmente por Karina. Su oficina está en X, siempre desde cuentas fantasmas donde le dedica insultos y amenazas a periodistas y dirigentes políticos como Mauricio Macri. Nunca dio una declaración pública, a pesar de participar en las decisiones políticas sensibles en áreas como la SIDE, el Ministerio de Justicia y en el futuro plan de privatizaciones. Y, según cuentan las malas lenguas, los ministros peregrinan a su despacho para coordinar, aprobar decisiones o ser despedido. A todo esto, el Peaky Blinder, como lo apodaron algunos medios, no tiene ninguna responsabilidad ética como funcionario. Está libre de los controles de la Oficina Anticorrupción, no debe presentar declaraciones juradas y mucho menos rendirle cuentas a alguien. Esto es porque tiene un contrato 1109, básicamente un monotributista, por 1.872.525 pesos. De esa forma, toma todas las decisiones, pero no se juega la firma en nada. La última polémica que envuelve a este cuasi-funcionario es que el gobierno, a pesar de que no hay plata, le envió 100 millones de dólares a través de la SIDE para comprarse un canal de televisión y su granja de trolls en redes. ¿Qué opinás de este personaje misterioso del gobierno?